Hola, mi nombre es Alexis Rodríguez, tengo nueve años y soy de Tehuacán, Puebla. Mi papá cantaba con mi hermano, ¿no? Entonces desde ahí me empecé a gustar y le pregunté ¿Cómo puedo cantar con mi papá? Oye papá, ¿yo puedo cantar con ustedes? Y me dijo, sí, entonces ya empecé a ensayar y me dijo que le gustaba, entonces ya le seguía todo desde el canto. Para mí estar en la Busquets, siento emoción, un poco de nervios, la verdad. Una de mis abuelitas se murió y eso, me pone triste. Cuando yo cantaba yo me decía que le echara muchas ganas, que le eche con mucha actitud, sin pena, sin nervios, para darle con todo. La audición de esta noche se la voy a dedicar a mi familia. Eso, mira, seguridad al caminar, ¿eh? Todo el porte del papá, acá lo sacó. Bueno, bueno, imagínate. Bueno, bueno. No, hombre, yo quisiera. Nos quedamos solos, todos se marcharon. Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te ves en la cara, te ves en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin perderte, maldita mi suerte. Decídete, decídete, que no puedo resistir sin perderte, maldita mi suerte. Decídete, decídete, que no puedo resistir sin perderte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente, amor, decídete, y volvemos hacia mundos de ganos, los dos de la mano.